Este video se le envío a un nuevo video de Dragon Ball Legends. Aquí tenemos esta publicación, nos dejan el texto de New Fighter, de nuevo peleador, y tenemos los distintos escenarios de la saga de Majin Buu, estos escenarios son del juego, así que con esto ya nos están diciendo que tendremos un nuevo personaje, por lo menos uno, de la saga de Majin Buu. Antes de pasar y comentar que creo que podría indicar esta pista, por acá en Twitter un usuario compartió este trailer, este edit, es un fanart, se llama Ricochet, por si ustedes quieren seguirlo, y publicó este fanart de Ultimate Gohan, Gohan Definitivo, Revival en Vegito, en Super Vegito, cuando su vida llegue a cero, ya vi el trailer, le quedó muy bien, lo único que no me agrada son las voces en inglés, pero bueno. Le quedó muy bien, las transiciones y todo, creo que debería hablar más porque tal vez la musiquita me va a soltar, copyright, le quedó muy bien, parecería cualquier persona que no, que viera esto y no indicara aquí que es un fanart, se la cree fácil, le quedó muy bien. La transición, ese movimiento era del... bueno, la entrada no, era del Super Vegito, el Transformable, el Sparking, amarillo. Ese del Super Vegito Senkai, le quedó muy bien, bros. ¿Les gustaría una unidad así? A mí sí, eh. Yo creo que a cualquiera de nosotros le quedó muy bien, wey. Y bien, continuando, tenemos el escenario del torneo de las artes marciales, me gustaría una versión, bros, de Gohan, de este Gohan que tiene el atuendo del gran Saiyaman, que se molesta y se transforma en el Super Saiyajin. Creo que estaría muy chido, no tenemos una versión de este personaje en el juego. ¿Algún otro personaje que me gustaría? Un Spopovich con este wey, el otro, el compañero que es Yamu, creo que se llama. Tal vez a una versión de personaje dual, de personajes duales, creo que podría estar interesante. No hay ninguno tampoco en el juego. Otra versión, tal vez, de Majin Vegeta. Recordemos que él aparece, los aparece Babidi, ¿no? A él y a Goku para que peleen ahí de inicio, y es donde mata a los que están en el... al público. Cuando el wey quiere, pues, pelear, ¿no? con Goku, cuando lo obliga prácticamente. Entonces este wey aparece, Vegeta aparece en ese escenario también. Así que podría estar interesante una nueva versión de Majin Vegeta. Ya tenemos, creo que tres Majin Vegeta en el juego, en un momento lo reviso, bros. Otra versión podría estar chido, a muchos puede que no les guste, porque, pues bueno, ya tenemos tres versiones. Creo que esta es la más... este wey sería... bastante menos improbable, tal vez. Con respecto, si nos basamos en esta imagen, de las cuatro que nos dejan. A mí la que más me gustaría, Gohan o Spopovich y Yamu, como duales. Bien, pasando a la segunda. Este escenario corresponde a cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3 por primera vez. Así que también podría ser una nueva versión de Goku Super Saiyajin 3. Del meme, ¿no? Esto va a ser épico, papus. No me agradaría tal vez tanto un Goku. Justo recibió Senkai el Super Saiyajin 3. Está chido Goku, pero me gustaría ver tal vez... Tal vez algunos otros personajes que no tengamos, bros, en el juego. Pero ahí está la posibilidad. Por algo tenemos la imagen esta. Tenemos este otro escenario de las montañas. Creo que también podría coincidir donde pelean Goku y Vegeta. Imagine Vegeta. De hecho, pues en este mismo escenario también es donde sale Gohan. Cuando llegan a la nave de Babidi y así. Una versión tal vez nueva del Gohan definitivo. Creo que siguen peleando en ese mismo... En ese mismo escenario. O es muy parecido, bros. Y otra opción. Tal vez un Super Vegito. También creo que coincide bastante el escenario. Creo que cambia un poco porque... Bueno, según aquí las imágenes en las cuales se ve. No recuerdo exactamente en el lugar que pelea Vegito con... En este caso con Buu. Así que creo que con respecto al escenario este de las montañas. Podrían ser cualquiera de estas tres opciones. Creo que la opción que haría que más gente gaste cristales. Es un Vegito transformable a Super Vegito Legends Limited o algo así. O tal vez una versión como la del fan art. Que sea Revival. Un Gohan Revival en Super Vegito. Podría estar chido, eh. Podría estar bastante bien. Incluso una versión de Boku y Vegeta y que se fusionen en Vegito. También podría estar interesante. De hecho, creo que esa versión sería la más atractiva. Que los usaras como personajes duales un momento. Al estar intercambiando entre ellos, te transformaras luego en Vegito. Ese concepto podría estar muy chido. Y bueno, al final tenemos el planeta de los Kaioshin. En este caso, me gustaría ver tal vez una versión de Gohan. Cuando está intentando sacar la espada Z. Que tal vez no sea tan interesante para la mayoría. Pero no sé, le podrían agregar alguna característica. Por ejemplo, de que cuando... Alguna animación, ¿no? De que este personaje fuese Revival. Al sacar la espada Z, no sé, apareciera el Kaioshin anciano. El supremo Kaioshin. Y después de esa animación del bailecito. Te transformaras en Gohan definitivo. Creo que podría estar chido. O si no, una simple versión de Sparking de este güey. Usando un poco la espada. Ya que practica antes. Con la espada, si recordamos. Antes de que se destruya. Antes de que Goku le aventara el metal, ¿no? Más pesado que existía en el universo o algo así. No me acuerdo muy bien, bros. Pero me gustaría ver una versión de este güey. Tal vez una nueva versión, tal vez de Goku. De la Genkidama. Cuando destruye al Kid Buu. Una nueva versión así. Es seguro que la gente gasta cristales. Y es lo que buscan, ¿no? Los desarrolladores al final. Que la gente le gaste cristales. Que le meta dinero al juego también. Para seguir gastando más cristales. Una versión nueva de Goku y Vegeta. Que con Vegeta tienes que aguantar, tal vez, otra vez. Como la versión que ya tenemos, ¿no? De los rubios. Pero tienes que aguantar mientras que Goku reúne energía para la Genkidama. O simplemente una nueva versión de este güey. Tal cual. Tuvimos una nueva versión del Goku de Namek. ¿Por qué no tener una nueva versión del Goku de la Genkidama cuando destruye a Kid Buu? Pero bueno, bros. Estas son algunas de las opciones que creo que podrían llegar. Con respecto a las pistas también. Que ellos nos dan en la publicación acá de Twitter. Ok. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Qué personaje, tal vez. O personajes que yo no mostré por acá. Ustedes creen que podrían llegar. O qué les gustaría. Que llegaran para la primera parte del sexto aniversario. Si nos están dando esto, tal vez, entonces, para la segunda parte sea de etiqueta a dioses. Y los personajes que lleguen. Ya que recordemos que hace algunas semanas. Este Goku, que ya tiene Senkai. Recibió fragmento único. Por acá está su fragmento grosso. Si recuerdan, a este güey le dieron fragmento único. En la celebración de la campaña de los 100 millones de usuarios. Que también era la campaña de la saga de los Saiyajin. El arco de los Saiyajin. Entonces, no tenía nada que ver ese Goku en el arco de los Saiyajin. Y, con todo y eso, recibió fragmento único. Después, tuvimos... No recuerdo si fue anunciado primero Whis. Creo que fue anunciado al mismo tiempo, ¿no? Que el Senkai de este Goku. Este güey es del arco de Majin Buu. Ya desde ahí lo veíamos venir, ¿no? Un poco. Tal vez de qué personajes podrían ser anunciados para la primera parte del aniversario. Pero bueno, también fue anunciado el nuevo Whis. Que ya está en el juego. Personaje gratuito. Personaje que es de la etiqueta Ki Divino. Así que dos personajes de Ki Divino. Además de ello, los eventos que están activos aún. El evento para conseguir a Whis se le quedan 7 días. Y el evento de lucha de máximo poder versus el Vegeta Blue. Entonces, con eso también nos están dando tal vez algún tipo de pista. A veces suele coincidir. Con los eventos que tenemos. Con lo que va a llegar al juego. Entonces, creo que hay algunas opciones, bro. Eso podría ser totalmente la primera parte del arco de Majin Buu. De la saga de Majin Buu. O podríamos tener dos banners. En un banner tener personajes dioses. Tal vez un Goku dios. Podría coincidir. Ya que Goku adquiere la transformación de dios. Después de la saga de Majin Buu. Podría ser continuación. Para la segunda parte. O podrían ser dos banners, como digo. Un banner que sea de dioses. Con nuevos personajes dioses. Y otro banner con personajes de la saga de Majin Buu. Esto lo sabremos en los siguientes días. Probablemente nos den más imágenes. Hagan otra publicación. Donde muestren tal vez más imágenes. Si hay algunas que sean con respecto a dioses o algo así. Muy seguramente vamos a tener dos banners. Así que atentos. No me agrada tanto que sean dos banners. Por acá. La imagen de las luchas de clasificación Pro. Sale Goku. Majin Vegeta. O sea. ¿Ustedes qué opinan? Dos banners. Parece que sí. No me agradaría tanto que fueran dos banners. Preferiría uno, la verdad. Como el año pasado. A ver si por aquí puedo ver el banner del año pasado. Ok, listo. Lo encontré, bros. Aquí está el banner que tuvimos el año pasado. Solo tuvimos un banner en la primera parte. Para la segunda parte tuvimos dos. El banner de Picoro Naranja. Y el de los Gammas. Ok. En el quinto aniversario tuvimos a Goku y Freezer. Como personajes duales. Bastante chidos. Muy esperados también. Un Jiren transformable a máximo poder. Y también tuvimos otros dos Sparkings nuevos. La Kiaway y el Casserol. El Casserola. Y la Kawaii. Así que este banner fue muy bueno. Ahora con lo que estamos viendo. Es probable que sean dos banners para la primera parte. Esperaría que si son dos banners. No solo tener distintos personajes. No solo un Legends Limited. Y algún Sparking y ya. Tener tal vez otros dos Sparkings. De hecho me estaba olvidando. Tuvimos dos Extreme también. Entonces en dado caso de que sean dos banners. Estaría genial que fuesen nuevo Legends Limited. Y además tres Sparkings o algo así. Ok. Con el banner de los Gammas tuvimos a Magenta. Y en el banner de Picoro Naranja tuvimos a Gohan. Así que veremos que onda bros. De momento toca esperar. Pero bueno ya está. Yo voy dejando el video hasta acá. Me gustaría saber ustedes que opinan. De todo lo que estoy comentando. Algunas cosas extra que me quieran dejar en comentarios. Y listo. Yo soy Sky. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!